Suena los tambores Se encienden las velas, es señal que baila la negra candela Hay rumor de cundias en los arreboles Al caer la tarde allá en Cartagena En la rueda ella se luce con su vestido de fiesta En la rueda ella se luce con su vestido de fiesta Y en esa noche de estrella donde candela se luce con su vestido de fiesta se ve más bella Y en esa noche de estrella donde candela se luce con su vestido de fiesta se ve más bella Suena los tambores Se encienden las velas Es señal que baila la negra candela Hay rumor de cundias en los arreboles Al caer la tarde allá en Cartagena En la rueda ella se luce con su vestido de fiesta En la rueda ella se luce con su vestido de fiesta se ve más bella Y en esa noche de estrella donde candela se luce con su vestido de fiesta se ve más bella Y en esa noche de estrella donde candela se luce con su vestido de fiesta se ve más bella Y en esa noche de estrella donde candela se luce con su vestido de fiesta se ve más bella Y en esa noche de estrella donde candela se luce con su vestido de fiesta se ve más bella